Gracias Señor, amén, gloria al Señor. Vamos a la Palabra de Dios en San Mateo capítulo 13 versículo 24, parábola del trigo y la tierra. Quiero más y más de Cristo. Quiero más y más de Cristo. Yo quiero más. Yo quiero más y más de Él. Amén. ¿Ya ha encontrado la cita bíblica? Aleluya. Vamos a leer la Palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. San Mateo capítulo 24, adelante. El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en el campo. Amén. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Venieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde, pues, tienes cizaña? Él le dijo, un enemigo ha hecho esto. Ahora, Señor. Y los siervos le dijeron, ¿quieres, pues, que vayamos y la arranquemos? No sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno con lo otro hasta la ciega. Y al tiempo de la ciega, yo diré a los cegadores, recoger primero la cizaña y atarla en manojos para quemarla. Pero recoger el trigo en mi granero. Amén. Vamos a pedir la bendición de Dios. Levanta sus manos y a tus ojos. Comienza así. Gloria, gloria, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Gracias te damos, Señor, por tu paz. Señor, bendito. Nuestro entendimiento, nuestro corazón. Ten misericordia, ten piedad, Señor. Líbranos, Señor, de la cizaña. Líbranos, Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Bendice a todos, bendice, Señor, bendice, Señor. Confirmo en la palabra, Señor, que no vuelo a Asia. Y reaprendo demonios, espíritu maligno, espíritu de cizaña. Sal, demonios, sal, demonios, salga. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tomen asiento, gloria al Señor. Siéntense los hermanos y hermanos que se encuentran aquí en la casa de Dios. Iglesia Pentecostal, la cosecha. Amén. Gloria al Señor. Aquí está la palabra de Dios que nos habla, el Señor Jesucristo, en este capítulo 13. Nos habla del sembrador. Amén. Gloria al Señor del sembrador y de la semilla que cayó en cuatro lugares. Una en el camino, otra en Pedregales, otra en Espinos y otra en Tierra Ferte. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Aleluya. Y el sembrador es el predicador. la semilla es la palabra de Dios gloria al Señor aleluya y el terreno es el que nos oye gloria al Señor y un tiempo mi pastor me predicó no se a donde habrá caído la semilla pero el hecho que ahí están los frutos de lo que mi pastor me predicó está escuchando por sus frutos se conoce el árbol amén este pastor sembró una buena semilla gloria al Señor porque si no hubiera sido buena semilla de repente ni seguía adelante de repente estaba en una iglesia que el diablo me engañaba aleluya o de repente me iba al mundo gloria al Señor pero aquí estamos hace 30 años en esta hora iglesia Pentecostal la cosecha gloria al Señor con la semilla que cayó en mí de este pastor que me predicó la palabra Dios yo me convertí al Evangelio gloria al Señor esta persona ya partió con el Señor ya hace varios años que se ha ido pero yo siempre lo recuerdo tan que era una iglesia pequeña todo eso pero ahí está la palabra gloria al Señor ¿quién vive? a su nombre dice la palabra de Dios le refirió otra parábola diciendo el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en el campo amén este hombre que sembró buena semilla en el campo es el predicador de la palabra de Dios gloria al Señor y uno del predicador de la palabra de Dios se llama Jesucristo que vino a ser discípulos para que lo que Él hace nosotros también lo hagamos gloria al Señor pero mientras dormían los hombres ¿cuáles hombres? que habían sembrado la semilla hay campos donde hay varias personas sembrando se ponen una bolsita de maíz o de trigo lo que sea en su acambarrada y con eso van echando a la tierra y sembrando echar la tierra y sembrando cavando y sembrando cavando y sembrando gloria al Señor y no la hacía uno nomás sino si el terreno es grande hay varios que están sembrando ¿ya su nombre? y se fueron a dormir dice el Señor aquí a descansar gloria al Señor vino su enemigo pero mientras dormían los hombres vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue vino su enemigo aleluya los sembradores de las cosas de Dios tenemos un enemigo que se llama Diablo y Satanás y Él tiene su demonio si los utiliza para sembrar cizaña ¿ya su nombre? y cuando salió la hierba y dio fruto entonces apareció también la cizaña aleluya vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron Señor no sembraste buena semilla en tu campo ¿de dónde pues tiene la cizaña? ¿quién vive? ¿de dónde apareció una hierba que no es la semilla que tú sembraste en otras palabras? sembraste trigo pero después viene una hierba que no es trigo ¿de dónde? ¿quién la sembró? ¿de dónde vino? ¿quién vive? a su nombre el Señor Jesús le dijo aleluya un enemigo ha hecho esto y los siervos le dijeron ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? gloria al Señor ¿quién es este enemigo? el diablo el que le engañó a Eva para que peque y se obedezca es el enemigo ¿quién vive? a su nombre a Eva le sembró le sembró la serpiente la cizaña aleluya entonces los discípulos le dicen déjanos pues para ir a arrancar esa cizaña para que solamente quede trigo el Señor le dijo no gloria al Señor no vaya a ser que al arrancar la cizaña también se te pase el habano y arranques el trigo gloria al Señor aleluya dejar crecer juntamente el uno y el otro hasta la ciega hasta la ciega la ciega todavía no ha llegado va a llegar en cualquier momento estamos en tiempos finales donde el Señor Jesús ya viene gloria al Señor aleluya entonces pero antes de eso la cizaña los que sirven de tropiezo van a ser van a ser quitados y para que va a ser quitado para que la iglesia sin cizaña este se fortalezca y finalmente se vaya con el Señor Jesucristo quien vive porque la cizaña es la que no nos deja crecer la cizaña en uno o otro ahora Señor aleluya la cizaña se mete con el trigo hasta se mete en la casa del trigo por ahí viene el hermano me dice pastor la vez pasada le compré un problema de mi hijo con una miembra y le dice adiós amor que mi hijo se la llevó a la casa a fornicar y como fruto de la fornicación tuvieron un hijo y la mujer le hace problemas hombre le hace problemas y lo ha demandado al hijo del hermano miembro él no es miembro lo ha demandado le ha sacado pensión para que le pague ahora Señor lógico le ha aceptado y nuevamente esa mujer de Dios amor se ha ido otra vez a la casa del hermano donde está su hijo y otra vez están conviviendo han estado conviviendo dice pero hermano dice después ha venido su mamá y se la ha llevado aleluya ¿quién vive? yo le digo ¿sabe qué? este hermano vaya y dígale a su hijo que busque un lugar para que viva usted no puede tenerlo allí porque usted es cristiano ya Pastor dijo yo lo voy a hacer porque me dijo ¿qué cosa podía hacer? es lo que podía hacer ahora Señor no es que él no ame a su hijo sino que su hijo está portándose mal encima con una falsa profeta con la cizaña dice Pastor la última vez que vine yo le dije tú eres una falsa profeta tú no eres cristiana una cristiana no hace eso que tú estás haciendo así le ha dicho está bien a la miembra de la iglesia pentecostal acosecha según el hermano ¿quién vive? ahora Señor entonces yo le he dicho pues si ya su hijo se separó de esa mujer y lo enjuició y después nuevamente la trae de tu casa otra vez lo enjuiciaron y usted su casa siempre va a estar con problemas no le dije ahora Señor dígale a su hijo que se busque un lugar o se vaya a trabajar por otro sitio para que no estén llegándole aquí los problemas ya Pastor eso lo voy a hacer y eso haga usted también así ame más a Dios antes que su familia el que ama hijo, hija madre, nera, suera antes que a mí no es digno de mí Señor Jesús primero ame a Dios y arregle su casa y a su nombre a su nombre gloria al Señor este hermano quiere ser salvo y viene busca aconsejo busca apoyo al Pastor para no cometer un error gloria al Señor por esa paz está bien y para eso estamos nosotros para aconsejar a los hermanos dice el Señor Jesús en el versículo 30 adelante dejar crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siga y al tiempo de la siega yo diré a los cegadores recoger primero la cizaña ¿cuál va a ser recogida primero? la cizaña gloria al Señor aleluya eso es lo que está pasando con la cizaña la cizaña entre ellos se pelean aleluya yo conozco dos iglesias que se han peleado se han demandado se han denunciado hasta se han agarrado a golpes aleluya movimiento misionero el suero con el yerno peleándose en Brasil la iglesia de Dios Amor el presidente de la obra con el yerno con su hija peleándose y gracias a Dios a esa pelea es que ahora tenemos caena de radiovisión si ellos no se pelean esa emisora seguía allí nadie la movía ¿por qué se movió? porque el misionero lo expulsó a su yerno y a su hija y a sus nietos ¿quién vive? aleluya ahí está el problema de la cizaña y la iglesia de Zamora ahorita está de bajada hacia en pique que no saben qué hacer en Lima están perdiéndolo todo me da pena a mí me da pena ahora señor porque están perdiendo todo no tienen ni para poner una radio tienen una radio bien bajita en comas que según por ahí los amigos me dicen que la tienen con un látigo ya no tiene antena así como tenemos nosotros antenas de esas que se van hasta arriba porque no tiene antena porque el terreno no es de ellos y el dueño no les quiere vender el terreno y eso viene de Dios y así la cizaña va a ser ir sacando 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 hasta que desaparezcan ¿quién vive? a su nombre gloria al señor es lo que está haciendo el señor va a sacar primero la cizaña ya gloria al señor aleluya primero va a sacar la cizaña y luego va a sacar al trigo ya su nombre la cizaña imita todas las cosas de Dios por allá por Nuevo Cajamarca hay una iglesia que se llama la Nueva Jerusalén esa engaña a los hermanos los hace creen que está lleno el Espíritu Santo y eso había una revelación que esa iglesia se comienza a orar comienza a buscar a Dios aparentemente y saltan y se mueven como chivos y profetizan y abran las lenguas y viene un juicio terrible y los aplasta toititos aleluya y según eso Dios va a hacer porque el fin se acerca Cristo viene ya a llevar el trigo pero primero va a sacar la cizaña ¿quién vive? a su nombre gloria al señor hay caminos que al hombre le parecen buenos pero su fin es camino de muerte dice el señor Jesús aleluya gloria al señor ¿a dónde estamos? dejar crecer juntamente el uno con lo otro hasta la ciga y al tiempo de la ciga yo diría a los cegadores recoger la cizaña y atarla en manojos para quemarla pero recoger el trigo en mi granero primero va a recoger la cizaña Dios va a limpiar la tierra de los falsos profetas de los perros de los que tienen doctrinas erradas amén gloria al señor pero el diablo está desesperado porque el diablo sabe que él utiliza la cizaña para poder este si posible personas que son de Dios no se salven ¿quién vive? el diablo lucha gloria al señor y luego habla aleluya en el capítulo gloria al señor en el mismo capítulo 13 en el versículo 36 escuchen Jesús explica la parábola de la cizaña aquí está hablando como entró la cizaña ya los discípulos dicen que quieren ir ellos a sacar la cizaña para que el trigo salga adelante el señor le dice que no y aquí les explica dice entonces despedida la gente entró Jesús en la casa y acercándose a él su discípulo le preguntaron explícanos la parábola de la cizaña del campo gloria al señor haga usted también así cuando tenga una duda usted no crea cualquier hombre por último ni al pastor y por último ni en usted mismo crea yo no creo ni en mí mismo yo creo en la palabra de Dios y Dios sabe que yo no haciendo más no creo usted también no crea no se asegure que está yendo la vida eterna eso hacía Pablo Pablo dice ser imitador de mí como yo de Cristo Pablo decía todavía no he llegado a la meta pero prosigo al blanco no vaya a ser que siendo aleluya heraldo para otros yo tenga que ser consumido al fuego o sea no se salva no se llega a salvar mientras no está salvo usted no esté seguro esté seguro cuando ya se salvó y para que usted siempre esté seguro crea solamente en Dios en su palabra no crea los hombres aleluya y obedezca al pastor usted no obedece al pastor usted está metiendo una doctrina diferente y la vida dice que el que trae una doctrina diferente no lo recibas en casa ni le digas bienvenido porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras aquí hay una persona que según ella ha muerto y ha hablado cerca de dos horas dicen ahí en Morro le discipliné por haber hecho eso sin consultar al pastor y ya pero ayer quise confirmarlo si se arrepentió o no le llamé gloria señor y de quien cree que es eso que usted ha tenido de Dios lo confirmó no se humilló no pidió misericordia no dijo la verdad que no no sé si es de Dios o no gloria señor en otra palabra ya está contrario a lo que el pastor está predicando una doctrina diferente entonces esa persona no va a ser miembra de esta iglesia más ya no está disciplinada ya queda como le dice la Biblia fuera de la comunión de la iglesia ya le voy a leer esta persona se llama Rosa Santisteban Santisteban dice por enseñar nueva doctrina y no la del señor Jesús porque está enseñando nueva doctrina cual cuál es la doctrina primero no obedecer al pastor segundo es la doctrina de los nicolaitas que Dios dice la borrezco que me ven aleluya y después cuando se le trata de corregir se le trata de hacer ver que no es de Dios porque Dios es Dios de orden yo estoy anunciando un mes de ayuno y ella según que Dios ha hecho que no hagamos el mes de ayuno sino 30 días y eso es del diablo la cizaña y qué pasa si hacemos los 30 días porque Dios dijo y le creemos aleluya caemos todos en el error toiditos caemos en el error pues el pastor tiene que saber discernir bien las cosas ahora señor usted primero sujete si a Dios después a su pastor no le crea cualquier persona esas redes sociales que cuelgan que usted no las crea por último ni las lea quien vive ya entonces por esa causa esta persona ya no va a pertenecer más a este ministerio ahora señor ya no queda disciplinada si fuera disciplinada la Biblia no te juntes con esas personas y ahora que ya no pertenece más a esta iglesia porque he visto que ella no está arrepentida ella no está arrepentida ella me confirmó usted cree que es de Dios que ayunemos 30 días o todo el mes de Dios que ayunemos 30 días ahí está el problema y quien es ese el diablo en su desesperación porque sabe que este ayuno es clave este ayuno del mes de mayo es clave el pastor está anunciando todo el mes de mayo que traiga 31 días es todo el mes de mayo ya y el diablo en su desesperación para que erremos para que no lo quememos porque si no hacemos todo el mes y el pastor ya está anunciando todo el mes yo no le voy a contradecir al pastor y si él quisiera que no ayune todo el mes yo sé que nunca me lo va a decir a mí porque Dios quiere que ayunemos y si es un día más mejor todavía claro no ayune un día más puede ayunar un día más pero con otro propósito usted haga el ayuno exclusivamente de las 00 horas hasta las 6 de la tarde sin faltar un minuto porque si falta un minuto el diablo te acusa y si te falta un día el diablo te va a acusar pues igualito está escuchando y entonces el diablo ha utilizado a esta persona gloria al señor que le ha engañado quien sabe que cosa estará predicando gloria al señor le ha engañado y ella lo confirma que es de Dios ahí está el problema ahí está la lepra prácticamente ¿quién vive? entonces por ese motivo va a quedar fuera de comunión para siempre amén ya su nombre y no me venga a decir que soñó que tenía sueños que pasa cena porque algunos han sido prácticamente excluidos como dice la palabra Dios pero después dicen pastor sueño que estoy pasando cena o si no viene su familiar pastor que mi familia sueña que está pasando cena aleluya aleluya pero yo no he soñado nada si Dios quisiera que pase cena me hace sentir a mí o me muestra que pase cena y no porque me muestre yo voy a creer inmediatamente yo oro al señor si es de Dios o no es de Dios ¿está escuchando? oro al señor porque también no puede ser de Dios porque el enemigo es la cizaña y imita a Dios en todo lo que no puede imitarlo es en la sanidad en la sanidad no puede imitar por eso es que el diablo no puede hacer milagros en sus iglesias que son de él que venden comida no puede hacer milagros si el diablo imitara la sanidad en esas iglesias también habrían milagros y habría confusión y a su nombre a su nombre vamos a leer lo que Jesús habla sobre la cizaña en el versículo 36 de San Mateo capítulo 13 entonces despedida la gente entró Jesús a la casa y acercándose a su discípulo le dijeron explícanos la parábola la parábola la cizaña del campo respondiendo él les dijo el que siembra la buena semilla es el hijo de Dios quien siembra la buena semilla y como se llama el hijo de Dios es su Cristo eres el que ha venido para sembrar la buena semilla amén 38 el campo es el mundo la buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del malo aleluya las cizañas son los hijos del malo el enemigo que la sembró es el diablo quien la sembró quien es el malo el diablo cuando decimos el malo estamos hablando del diablo cuando decimos el diablo estamos hablando del diablo del malo quien vive la ciega es el fin del siglo el fin del mundo es la ciega que todavía no ha sido cegada la tierra pero va a ser cegada en cualquier momento y los cegadores son los ángeles aleluya usted se acuerda de algo de eso le trae algo a memoria los cegadores quienes son los ángeles porque dice que los ángeles son los cegadores a ver alguien levante la mano nadie aleluya nadie donde habla del fin del mundo Mateo 24 versículo 29 adelante dice que Jesús vendrá en las nubes de allí el va a enviar a sus ángeles para arrebatar su iglesia esos los ángeles que van a ir la biblia no se desdice aquí habla que los ángeles van a cegar como van a cegar los ángeles van a venir para arriba es cegar no es que van a venir a cegar con una hoja así no no va a venir a arrebatar su iglesia Jesús viene en las nubes no viene en la tierra y luego viene gloria al señor y ahí envía sus ángeles a ver para comprobarlo donde está Mateo 24 para ver si lo que hablamos aquí es cierto de repente no es cierto la vida dice no confiese en el hombre ahora subir a Mateo 24 versículo 29 adelante escuchen e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas ahora señor entonces aparecerá la señal del hijo del hombre en el cielo ¿a dónde? en el cielo él no viene en la tierra en el milenio se iba a venir a la tierra en Sion gloria al señor entonces aparecerá la señal del hijo del hombre en el cielo y entonces